Saludos, estoy en la ciudad de Enonde, en Francia, y me propongo una bicicleta en la urbana que se llama Maron. Después de cuatro kilómetros que no me interesó, me atraí a la ciudad que se llama Chavón. No hay mucho que ver eso. Es la primera vez. Y eso es la urbana. Un saludo. Un saludo. Nunca la bicicleta en el camión, que me olía como el melón. No es muy agradable para el trafico, pero me volví a la strada de deserto. No, no es tan fácil. Me hacéis el canal. Cuatro kilómetros en aquel directo es la Maron. En el otro directo es Maron. Y cuáles kilómetros de la bicicleta sin auto, viva el canal. Maron es un saludo con cuatro mil quinientos de la bicicleta, y esto es el turismo de la avena. Estas belae caeo, laularía de Severo Norte. Estas belae caeo, laularía de Severo Norte. Ebas las boatumas, y estas algunas restauraciones. ¿Y el turismo? Debería tener un lugar como la naturaleza. Estas me gusta mas que se abandona en el suradía. ¿Y el turismo? No, no, no. No, no. En este lugar, dentro de la tumba, se encuentra otra vez que esta ruina parece que de la década de la década. Y ahora es el tiempo de volver. Me vuelvo a otro canal, el canal de Maron y Slavosel. Este video es parte de la mayoría de los nazis y en Europa de bicicletas y dinero, sino que estoy extrañado sin gente. Y el viento está contra mí. Si no grabas, esta recta y la voz casi sin autos. El canal va a ir más de 11 kilómetros de La Rochelle, sino que debería ir de extranjero. Ahora estoy en Vildú, el pueblo con un medio marcado. Y ahora estoy en Vildú. Es una buena carrera, quizás el ciclo de 33 kilómetros. Espero que veáis. Y hasta pronto. Y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!